Dogville, I'm going to sing Dogtown. Tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo Dios mío, porque se nos va lo bueno. Cuando se canse en un día tus pasos, yo quiero ser que él los cuide. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, ¿qué vas a decirme?